¿Cómo ha terminado? ¿Cómo ha terminado? Por Dios ¡Venga, empieza! ¡Concéntrate! Ahora Que no hay nadie en casa Puedes hablar sin temores ¡Miraos los pantalones! Vamos a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y esto se supone que No quiero que me oigan en casa Pero me va a ver y oír todo el mundo en internet Es ridículo y absurdo Como de costumbre ¡Vamos a ver! Mi nombre es Kai Y voy a organizar una parte No, mi nombre no es Kai Pero no te preocupes Y me vuelto a cortar ¿Ves? Cuando piensas Cuando piensas es cuando te acordas No puedes pensar Él es un actor No necesitas pensar Tu cuerpo piensa por ti Y eso mismo he dicho yo antes Previamente Antiguamente Etc Y me vuelto a cortar El motivo de hacer este programa No me gusta como lo he dicho ¡Joder! Deja de mirarme Deja de... Estoy de aquí a una cámara Pero tengo otra cámara por aquí atrás Que me está observando No, no puede ser Esto no es natural No es sano No, no, mal, 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 mal Me acabas de oír He dicho mal ¡No puedo! ¡Me cago en la leche! ¡Espera! ¡No! Antes esto no era así Antes 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 Pareces un disco rayado Estupido Pareces un disco rayado Estupido ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.